Puerta corrediza doble, serie 80 con cuadrícula, acabado blanco, jaladera y uñero para poder manipular nuestra puerta por dentro y fuera con la seguridad de que el cierre es interior. El vinil y la felpa nos ayudan a tener cierres más silenciosos y a la hermeticidad. Los perfiles curvos le dan mayor estética y elegancia a nuestra cancelería. Las carretillas permiten un suave deslizamiento a nuestras dos hojas corredizas. Las juntas de estanqueidad consiguen un sello contra el agua muy bueno. La cuadrícula nos da una vista muy elegante y versátil, con esto podemos crear cancelería única y novedosa. Visita www.perfileto.com